Tú dices que ya te di Ella dijo que tú dices Dices tú que no dijiste Y ella dice que no dijo A mí no me gusta el mochinche Espérate Tú fuiste que me dijiste El asunto que pasó Y ahora dice que yo he dicho Algo que no he dicho yo A mí no me gusta el mochinche Espérate Siempre dices tú que dices ¿Cómo fue? ¿Qué eres tú que estás diciendo? ¿Cómo fue? Ya yo te voy comprendiendo ¿Cómo fue? Ya te estoy cogiendo el trique A mí no me gusta el mochinche Espérate Tú le dices que es perdijo ¿Cómo fue? Acá niña Tomasina ¿Cómo fue? Que Rafaela y Bolito ¿Cómo fue? Le tienen odio a la china A mí no me gusta el mochinche Espérate Cándido fue quien me dijo Yo no El asunto del otro día No quiero cuento conmigo Ni chisme Ni bochinche Ni lío Eso yo no lo sabía Caballero no me importan más A ti porque venía Adiós ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué fue Manolo? Manolo fue quien me dijo Que Acevedo le había dicho Que él le dijo a Luis Lo que yo te dije a ti Cuando tú me viste a mí Cuando yo te dije a ti Que Lázaro Prieto y la Jola Habían hablado mal de ti Eso no tiene importancia No, no, no Eso no es así Yo eso no lo dije así Ya yo me estoy presumiendo Que René, Kiki y Edil Después de salir de aquí Viene por detrás de mí Y te trae el chisme a serio Yo no me mando a ir A ti me tengo una mente No quiero bolchinche No quiero bolchinche No quiero bolchinche Yo no quiero bolchinche No quiero bolchinche No quiero bolchinche